Ok, este comentario de acá se me hizo bien gracioso porque la persona me está diciendo a ti te va a ir a saludar Doña Rosa. Ay, no, Dios mío, que que la boca se te haga chicharrón, que la boca se te haga chicharrón. Cómo me vas a mandar esa maldición a mí? Yo qué te he hecho? Yo no me llevo así, por favor. Ay, no, cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Yo dije que si Jackie me sorprendería, así como sorprendió a esa familia yendo hasta Texas y que tocó la puerta y le dijo hola, you know, hi, bla, 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 you know, porque como decoraron la casa y todo con las luces de Jenny Rivera y todo. O sea, y como reaccionaron, o sea, yo no hombre, yo hasta me desmayo en ese momento, pero me quieres aventar a Doña Pelos como que si fuera una sorpresa. No hombre, no hombre, qué te pasa? Uf, Dios me libre de ese pecado. Yo qué he hecho? Dios mío para merecer? Ese ya es castigo aparte, eso ya es castigo aparte. No hombre, yo me he portado bien como un cristiano. Qué te pasa? Ay, no, 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 no. A ver, Ave María, Padre nuestro que estás en los cielos, por favor, cuídame y protégeme y aleja todos los males de mí. Ay, no, yo hasta casi ya me vuelvo santo. Nomás de pensar que Santa Rosa se va a venir a aparecer aquí enfrente de mi casa. Ay, no, Dios me libre. Ya siento el aleluya. Ya escucho músicas en mis oídos que me dicen aleluyas al Señor. Ay, ya soy santo Emanuel, santo Manny. Dios mío, por favor, aquí ya no se va a ofender a nadie porque ya me tocó el espíritu de Doña Pelos. Dios mío, por favor, aquí ya no se va a hacer.